Nosotros, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Todos bienvenidos. Se les invita a observar un video histórico del Plan DN3E y de la cobertura que las fuerzas armadas han dado durante la contingencia provocada por la pandemia del COVID-19. Gracias. 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 Desde hace casi 100 años, en el Ejército y Fuerza Aérea hemos auxiliado a los mexicanos en afrontar innumerables adversidades que la fuerza de la naturaleza nos ha puesto en el camino debido a la ubicación geográfica de nuestro país. Pruebas que los soldados de México han superado con valentía, disciplina y lealtad con la única motivación de la satisfacción que nos da el deber cumplido. El primer capítulo de esta historia se escribe en 1926, cuando tropas al mando del general Joaquín Amaro acudieron en auxilio de la población de Guanajuato para mitigar los efectos causados por inundaciones. En los años 50, los huracanes Hilda y Janet azotaron los estados de Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. Por primera vez, la Fuerza Aérea Mexicana se integró como un protagonista clave en el auxilio a la población, estableciendo puentes aéreos para trasladar insumos. Dados los constantes desastres que se habían registrado en el país y con la experiencia acumulada en el Instituto Armado, en 1965 el Ejecutivo de la Unión ordenó al Secretario de la Defensa Nacional instrumentar el auxilio a los mexicanos en casos de desastres. Una misión que se aceptó con total interés, por lo que el 17 de junio de 1966 se dio a conocer públicamente el Plan de Auxilio a la Población como anexo E del Plan de Defensa Nacional número 3, asignándose de esta manera el emblemático nombre Plan de N3E, que contemplan las fases de prevención, auxilio y recuperación. En 1966, y debido a los estragos causados por el huracán Inés en los estados de Tamaulipas y Veracruz, tropas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por primera vez bajo el marco de este nuevo instrumento, proporcionaron auxilio a los damnificados. Vendrían grandes retos a los cuales enfrentarnos como la explosión de 1984 en San Juan Ixuatepec, los terremotos de 1985 y 2017 y diversas inundaciones. En todos ellos, la participación del personal militar se constituyó como pieza fundamental para apoyar a los afectados. Un hecho importante a destacar es que como consecuencia del terremoto de 1985 y tomando como ejemplo el Plan de N3E, en el año de 1986 se creó el Sistema Nacional de Protección Civil y en 1990 el Centro Nacional de Prevención de Desastres. En el 2020, una pandemia sin precedente nos vuelve a poner a prueba. México jamás se había enfrentado a un reto de estas dimensiones y el contrarrestar sus efectos en la población y ayudar a las personas contagiadas a recuperar su salud son nuestra prioridad. A partir de que el Gobierno de la República asignó a esta Secretaría la misión de complementar las acciones del Sistema Nacional de Salud para la Mitigación y Control de la Pandemia, y aprovechando la capacidad institucional del Ejército y Fuerza Aérea, se orientaron los esfuerzos para coordinar los trabajos preventivos, haciendo uso de la variedad de especialidades del personal militar, esto sin detrimento del cumplimiento del resto de tareas que actualmente tiene asignadas el Instituto Armado. Los avances que se han alcanzado en esta importante tarea son los siguientes. Reconversión de hospitales militares de zona, hospitales militares de especialidad y regionales, unidades operativas y hospitales del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, a hospitales COVID, entrando en funcionamiento los primeros en tan solo cinco semanas. Contratación y capacitación a profesionales de la salud. Distribución vía aérea y terrestre de material e insumos médicos a diferentes instalaciones COVID. Seguridad a instalaciones y hospitales del IMSS. Ayuda en la repatriación de con nacionales y el transporte humanitario de extranjeros que permanecían en México. Confección de artículos de protección personal en la fábrica de vestuario y equipo del Ejército y Fuerza Aérea. Adquisición de equipo, material médico especializado e insumos médicos. Elaboración de raciones calientes en zonas vulnerables. Además, en cada hospital COVID se activaron módulos de vinculación familiar para acercar vía remota a los pacientes con sus seres queridos a través de medios electrónicos y de esta forma aminorar su incertidumbre. Es de destacar que, como una maquinaria de trabajo en la primera etapa, el personal de ingenieros militares tuvo una participación decisiva para la reconversión de instalaciones COVID. Posteriormente, el personal del servicio de sanidad asumió la responsabilidad directa para hacer frente a esta difícil situación de salud. El virus que provocó la pandemia ha arrebatado la vida de miles de mexicanos, incluidos algunos de nuestros soldados que han caído mientras cumplían la misión de aplicar el plan de N3E. Reciban todos un merecido reconocimiento considerando en este a los profesionales de la salud civiles, quienes, a pesar del riesgo, se han convertido en uno más de los ejecutantes del plan de N3E ante esta lucha. En el Ejército y Fuerza Aérea, estamos seguros que ningún tipo de contingencia tendrá la fuerza suficiente para doblegar a nuestro país. Nuestra entrega, nuestro valor, nuestra lealtad y nuestro compromiso estará siempre con todos los mexicanos. Gobierno de México Hace uso de la palabra el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Señora y señores secretarios, señor gobernador del estado de Puebla, compañeros de armas, familiares de nuestros compañeros que fallecieron en el cumplimiento de su deber, personal militar y civil que hoy es reconocido, representantes de los medios de comunicación, a todos buenos días. Hoy, con esta significativa ceremonia, conmemoramos el 54 aniversario de la instauración del plan de N3E que entró en vigencia el 17 de junio de 1966. Y al mismo tiempo, en el marco de este evento y en esta fecha simbólica, por instrucciones del señor presidente, se otorgarán ascensos y condecoraciones al personal que se ha destacado en la aplicación de este plan durante la pandemia COVID-19. El plan de N3E es el instrumento operativo fundamental de la Secretaría de la Defensa Nacional que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para el auxilio a la población en casos de desastre, optimizando el empleo de los recursos humanos y materiales para brindar una atención oportuna, eficaz y eficiente, así como preservar la integridad física de las personas, sus bienes y su entorno. Con base en las experiencias que nos dejó el sismo de 1985 y 1986, quedó establecido el auxilio a la población civil en la ley orgánica respectiva como la quinta misión general del Ejército y Fuerza Aérea, misión general que nuestra institución ha cumplido de forma decidida y con plena disposición cuando se han presentado fenómenos naturales o producidos por el hombre que ponen en riesgo a los mexicanos, como son inundaciones, huracanes, ciclones, tormentas tropicales, temblores, explosiones y erupciones volcánicas. Ejemplo de ello es tan sólo que en estos últimos 20 años el Ejército y Fuerza Aérea han aplicado el Plan DN-3E en más de 11 mil 640 ocasiones en diversas partes del territorio nacional. Así pues, el Plan DN-3E, por su capacidad de respuesta, se ha ganado la confianza de la sociedad en el ámbito nacional y el reconocimiento internacional por la ayuda humanitaria que se ha brindado en 43 ocasiones a 20 naciones amigas, sirviendo de modelo a otros países para instrumentar sus propios mecanismos de respuesta a emergencias. Nuestro plan se ha ido adaptando a los nuevos retos y en esta ocasión es la primera vez que se modifica para atender una situación como la que estamos viviendo. La instrucción del señor presidente fue clara, apoyar al Sistema Nacional de Salud con el Plan DN-3E para enfrentar la contingencia sanitaria, dando una respuesta adecuada mediante el incremento de las capacidades hospitalarias en todo el país. Para el efecto, fue necesario escalar el potencial del Sistema de Sanidad Militar con la concurrencia del personal profesional de la salud y especialistas de otras áreas, entre los que destacan ingenieros constructores e industriales, cuyo trabajo fue esencial para reconvertir en corto tiempo hospitales militares y del Instituto de Salud para el Bienestar, así como unidades operativas para terapia intensiva y hospitalización. Paralelamente, se realizaron diversas acciones que van desde la contratación de personal, que significa generación de empleos, hasta el establecimiento de módulos de vinculación familiar como un gesto de sensibilidad y acompañamiento para que familiares y pacientes interactúen por videoconferencias y reciban información continua. Todo el despliegue de acciones operativas, administrativas y logísticas materializadas por miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como personal civil contratado, significó el cumplimiento de una elevada encomienda destinada al bienestar del pueblo de México, en la que los soldados de tierra y aire hemos tenido una mano humilde, pero fuerte, a toda nuestra sociedad para sortear estos difíciles momentos como se ha hecho en otras ocasiones. Sin duda, ha sido un arduo trabajo de equipo, pero les puedo garantizar que para los soldados de México y los civiles especialistas de la salud que se han sumado al Plan DN-III, todo el esfuerzo ha valido la pena y ha sido importante. Porque gracias a la vocación de servicio, entrega sin reservas, compromiso institucional y solidaridad, el pueblo de México hacia el personal militar y civil contratado, la Secretaría de la Defensa Nacional ha podido auxiliar a la ciudadanía brindándole atención médica y hospitalaria, a trasladar insumos y material médico, así como repatriar a mexicanos que se encontraban en otros países. Lamentablemente, durante esta labor, el personal militar de algunos organismos ha tenido contagios y se han presentado bajas sensibles, que lamentar. Por lo anterior y como reconocimiento al empeño demostrado por todo el personal del sector salud y particularmente por los integrantes de esta institución armada, nuestro Comandante Supremo dispuso que con base en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, y Fuerza Aérea, se otorguen ascensos y condecoraciones a quienes en la atención de la emergencia sanitaria han cumplido hasta esta fecha con esmero las funciones asignadas en los diferentes mandos territoriales, como sigue. A doce funcionarios de esta Secretaría de Estado y a los doce comandantes de Región Militar responsables del planeo, dirección y ejecución de la aplicación del Plan DN-3C, quienes reciben reconocimiento por escrito firmados por el señor presidente de la República. A nueve compañeros de armas que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, brindando asistencia médica en las instalaciones de salud, a quienes el propio señor presidente les confiere el ascenso post-mortem que reciben sus familiares. El ascenso al grado inmediato superior a 27 mujeres y hombres militares profesionales de la salud y servicios de apoyo que con riesgo de su vida han realizado actos excepcionalmente meritorios en esta pandemia. Con declaraciones al mérito militar a 234 elementos del Ejército y Fuerza Aérea, así como a 70 civiles contratados que han realizado actos de relevancia excepcional y día a día han sido testigos de este desgastante episodio en la vida nacional. Reconocimientos a 116 directores y asesores médicos de las instalaciones sanitarias COVID-19 que tenemos disponibles, quienes han tenido un desempeño destacado. Distinciones de desempeño del Plan DN-3E a dos mil 603 militares por su participación sobresaliente en diversas actividades. Hoy contamos aquí con una representación de todos ellos, entre quienes se encuentran familiares del personal fallecido que reciben ascensos post-mortem. Asimismo, tengo el agrado de informar que como un reconocimiento adicional a la labor de los civiles contratados, a partir de esta fecha se les autorizó que porten el mismo brazalete distintivo del Plan DN-3E que orgullosamente los soldados del Ejército y Fuerza Aérea llevamos en el brazo izquierdo. Señor presidente, Este acto pone de manifiesto el indudable reconocimiento que usted y el pueblo de México hacen a las mujeres y hombres que vistiendo el uniforme militar o de civil han dado su mejor esfuerzo para servir a la patria en esta contingencia sanitaria. Tiene gran significado porque se realiza de manera coincidente con los 54 años de existencia del Plan DN-3E y en el entorno de una situación difícil para nuestro país y para el mundo entero. Tenga la certeza que para los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos siempre será motivo de orgullo contribuir al bienestar de la sociedad mexicana desde cualquier ámbito de acción y especialmente aplicando el Plan de Auxilio a la Población, porque tenemos presente la dimensión social que este plan adquiere cuando se encuentra en riesgo la salud, la vida y el patrimonio de los mexicanos. Reconocemos que su gobierno ha tomado decisiones responsables y acertadas, siempre con el respaldo de análisis, criterios y proyecciones médicas y científicas realizados por expertos que dan seguimiento puntual al comportamiento de la pandemia. Decisiones que se han convertido en acciones concretas para atenuar los efectos de este nuevo virus, lo cual, aunado al trabajo coordinado entre la Federación, Estados, municipios y todas las dependencias involucradas, ha permitido enfrentar la contingencia. En esta ceremonia los soldados de México honramos la memoria de los héroes civiles y militares que se nos adelantaron en el camino atendiendo la pandemia. A todos los seres queridos y a todas las familias mexicanas civiles y militares que han perdido un integrante o han vivido de cerca la enfermedad. Y especialmente a los familiares de los nueve compañeros de armas fallecidos. Les expresamos nuestras sentidas condolencias y mejores deseos para que alcancen pronta resignación. Agradecemos también por su trabajo a las autoridades de salud y a cada persona que tanto en el ámbito civil como en el militar en estos momentos está atendiendo enfermos o participa de alguna manera y en general a toda la sociedad mexicana por su confianza. Es importante resaltar la suma de esfuerzos que se ha visto en México y estamos seguros que la unión y grandeza de nuestro pueblo serán las claves para salir fortalecidos con las experiencias que nos deje la emergencia sanitaria y así poder avanzar en la nueva normalidad. Unión y grandeza que vemos en cada mexicano. De ahí que en la aplicación del plan de N3E, el personal militar da lo mejor de sí, porque sabemos que para la sociedad del plan de N3E significa seguridad, tranquilidad, alivio y sobre todo esperanza. Esa es la mayor motivación que nos impulsa a mantenernos en constante preparación, mejorar procedimientos y fortalecer nuestras capacidades para brindar apoyo con oportunidad, eficiencia y precisión. Por ello, cada vez que un mexicano esté en peligro, cada vez que exista una emergencia nacional y cada vez que la patria lo requiera, siempre habrá un soldado de tierra y aire en todo tiempo y en todo lugar, presto a tender la mano a todo mexicano, porque el pueblo es nuestro origen, su bienestar, nuestra misión y su esencia, nuestra identidad como soldados. Muchas gracias. Sean tan amables de ponerse de pie. De conformidad con la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea, podrán ser promovidos al grado inmediato superior los militares que en servicio activo pierdan la vida a consecuencia de actos excepcionalmente meritorios. A continuación, el presidente de México concede el ascenso postmortem a quienes ofrendaron su vida, sirviendo con lealtad y abnegación a su país en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. Reciben, señora María Elena Silguero Cerda, esposa del extinto teniente coronel de infantería Ricardo Martínez Miguel. Señora Paola de la Luz Meloventura, esposa del extinto teniente intendente Erick Sarmiento Vázquez. Cadete del heroico colegio militar, Carlos Javier Aguilera Rodillo, hijo del extinto teniente de Fuerza Aérea de Armamento Aéreo, Javier Aguilera Suara. Señor Rodolfo Herrera Calderón, hermano del extinto sargento segundo de artillería, Isidro Herrera Calderón. De igual forma, el presidente de la República concedió el ascenso postmortem a la teniente enfermera, Laica Tlapal Hernández. Sargento segundo herrero, Pablo Ortiz Pérez. Cabo de infantería, Ricardo May Morales. Cabo oficinista, Javier Alfonso Mejía Hernández. Y cabo auxiliar asistente de enfermería, María del Rosario Luna Andablo. Escuchemos con atención el toque militar de silencio, como un merecido homenaje a quienes perdieron la batalla ante la contingencia sanitaria COVID-19. En el marco de esta conmemoración, el gobierno de México reconoce con profundo dolor que esta emergencia sanitaria ha dejado la pérdida de 18 mil 310 con nacionales, entre ellos 238 militares, incluyendo nueve compañeros que perdieron la vida, realizando labores en las instalaciones del sector salud. Este flagelo sanitario que hoy vivimos es motivo de reflexión para incrementar el compromiso con la patria, redobrando esfuerzos a través del plan DN3E al llegar a la batalla hombro a hombro con nuestros compatriotas. De conformidad con la ley de ascensos y recompensas del Ejército y Fuerza Aérea, el ascenso es el acto de mando mediante el cual es conferido al militar un grado superior en el orden jerárquico. En esta ocasión, se confieren a los oficiales y tropa que se destacaron por realizar un acto excepcionalmente meritorio con riesgo de subida en la aplicación del plan DN3E. Condecoración al mérito militar, se otorga a militares por los actos de relevancia excepcional que realicen en beneficio de las Fuerzas Armadas del país. El día de hoy se otorga a los militares y civiles quienes se destacaron por haber realizado un acto de relevancia excepcional durante la aplicación del plan DN3E. Distinción de desempeño plan DN3E, se otorga a los miembros del Ejército y Fuerza Aérea cuando hayan mostrado celo en el cumplimiento de sus deberes. En esta ocasión, se otorga a los generales, jefes, oficiales y tropa que demostraron un sobresaliente desempeño en su función en la aplicación del plan DN3E para atender la contingencia sanitaria COVID-19. Recibe reconocimiento el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, por su destacado liderazgo y dirección al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional en la planeación y aplicación del plan DN3E para atender la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, demostrando un sobresaliente compromiso institucional. Recibe reconocimiento el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, por su destacado liderazgo y dirección al frente de la Secretaría de Marina Armada de México en la planeación y aplicación del plan Marina para atender la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, demostrando un sobresaliente compromiso institucional. Reciben ascenso al grado inmediato y distinción de desempeño. Teniente de Sanidad, Eduardo Cruz Morales. Teniente de Sanidad, Eduardo Cruz Morales. Queda Estrada. Y Teniente Enfermera, María del Rocío Jiménez de Paul. Reciben condecoración al mérito militar, distinción de desempeño y brazalete del plan DN3E, médico cirujano Ivonne Alejandra Calderón Pelayo. Médico cirujano Ana Laura Zámano Urquiza. Médico especialista, Emilio Alberto Paredes Canché. Médico cirujano Ana Laura Zámano Urquiza. Médico cirujano Mario Aarón González Guzmán. Licenciada en enfermería, Alín del Carmen Rangel Ortega. Médico especialista, Edgardo Eufemio Zamudio Campos. Maestra en enfermería, Everita Fierro Hernández. Y médico especialista, Armando Giovanni Santa Cruz Pérez. Reciben condecoración al mérito militar, distinción de desempeño y reconocimiento General de División Diplomado de Estado Mayor Andrés Giorgés Fulón Van Lissum, Subsecretario de la Defensa Nacional. General de División Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Manuel de Jesús Hernández González, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Coronel médico cirujano Olga Lidia Juárez Patiño. Coronel médico cirujano Gonzalo Moreno Torres. Coronel médico cirujano Guadalupe Adelina Mosqueda Saavedra. Coronel médico cirujano Mayor Médico cirujano César Gerardo Galván Vargas. Teniente enfermera Perla Xochitl Ramírez Sierra. Teniente enfermera Adriana Rosario Díaz Gabriel. Coronel Médico cirujano César Sul. Sargento segundo auxiliar conductor Edgar Alonso Benavides Vieira. Y sargento segundo auxiliar afanador, José Ricardo López Alarcón. Gracias. De 234 condecoraciones al mérito militar, en este evento fueron reconocidos 8 civiles profesionales de la salud y 10 militares. Así como 22 distinciones de desempeño Plan DN3E presenciales, de las 2,603 otorgadas a personal militar en todo el territorio nacional, para reconocer públicamente el valor de cada mujer y hombre que se entregaron con profundo celo y esmero en la lucha diaria ante el COVID-19. El toque militar 3 de Diana se lleva a cabo en ceremonias cívico-militares para reconocer hechos sobresalientes. Hoy, en honor a los ascendidos y condecorados, se ejecutará el toque militar 3 de Diana. Enfrentar el reto de esta pandemia ha demostrado el valor y la organización del Estado mexicano, la fortaleza del pueblo de México y el compromiso de las Fuerzas Armadas, valores que nos impulsan a mantenernos firmes y de pie, porque la vida debe seguir. Finaliza este evento con los honores al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. ¡Gracias! ¡Gracias!